Eche amigo no más, écheme y llene hasta el borde de la copa de champai que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va mejor dicho se ha ido tras de aquella que no sobró mi amor nunca perciar yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me borracho por ella y ella quien sabe que hará Eche mozo más champai que todo mi dolor bebiéndolo hay de ahogar y si la ves la miro diránle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue y brindemos nomás la última copa que tal vez también ella ahora estará ofreciéndole algún brindis su boca y otra boca feliz la besará Eche amigo no más, écheme y llene hasta el borde de la copa de champai que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca perciar yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me borracho por ella y ella quien sabe que hará Eche mozo más champai que todo mi dolor bebiéndolo hay de ahogar y si la ven amigos liránle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue yo me borracho por ella